La invitación a la Sociedad de Aguascalientes a participar en este séptimo torneo de golf que ya se ha vuelto una tradición en la ciudad y es un torneo con una causa muy noble, la prevención de las quemaduras. Ahorita el arquitecto Jorge Medina, que es el presidente, el patronato de prevención de quemaduras, nos hablará un poco más de este tema. Pero bueno, el Club Rotario de Aguascalientes tiene muchas actividades, tiene muchos programas de servicio y uno de ellos es el Centro de Prevención de Quemaduras en donde lo que buscamos es crear cultura, crear gestiones con las autoridades de gobierno para evitar que las personas, los niños sobre todo, que son los que más sufren esta situación, se sigan quemando. O idea que no lo podríamos hacer si no fuera a través de programas como estos y con medios como ustedes que nos ayudan a comunicar y hacer que programas como el torneo de golf sean exitosos, consigan recursos, pero sobre todo concienticen a la ciudadanía que eso es incalculable el efecto que puede tener en las personas y que ellos se sientan también que existen acciones que pueden ser replicables y conscientes para disminuir un efecto que puede ser desastroso y hasta que lo viven en su casa saben lo que puede suceder y que puede ser eliminado.